Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente? ¿Qué voy a hacer? No sé, no tengo nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla y yo trato de olvidarte y yo no puedo olvidarte. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti, amor, cada instante. Pudame a olvidar si en mi mente siempre estás, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no tengo nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla y yo trato de olvidarte y yo no puedo olvidarte. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo te olvido? He tratado de olvidarte y no puedo, yo no puedo. He tratado de olvidarte, te lo juro que no puedo. He tratado de olvidarte y no puedo, yo no puedo. A veces me pregunto qué me pasó con este amor que me tiene los dos locos. He tratado de olvidarte y no puedo, yo no puedo. Triste y solo, triste y solo, atongo vago, por este amor desesperado. He tratado de olvidarte y no puedo, si en mi mente siempre estás tú, ¿cómo haré para olvidarte? He tratado de olvidarte y no puedo, si en mi mente siempre estás tú, ¿cómo haré para olvidarte? Nunca más recordarla, es que no puedo. Hay amores que no pueden olvidarse, es que no puedo. Y he tratado de enamorarme de nuevo, pero es que no puedo. Gracias. 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 Gracias.